Pues bueno, vamos a proceder a hacer un ejemplo similar, acoplado a nuestras necesidades. Le voy a decir, quiero ir a México, pero no sé qué lugares visitar ni en qué orden. ¿Me podrías ayudar? Le vamos a enviar o a preguntar y vamos a ver a ver qué nos contesta. Pues bueno amigos, como saben, recientemente la empresa de Microsoft integró a lo que es su buscador Bing, el sistema de chat GPT por medio de la empresa de OpenAI. Obviamente ellos lo han modificado para hacerlo funcionar de una forma quizás más atractiva en el buscador, en donde ellos pretenden directamente hacerle la competencia al buscador más popular conocido como Google, que de hecho Google en este momento ya está empezando a trabajar en su nuevo prototipo conocido como BART, etc. Pero el día de hoy vamos a probar lo que es este nuevo buscador, el nuevo Bing y lo vamos a comparar directamente a la plataforma de chat GPT para ver de qué manera funciona y ver si realmente vale la pena esta integración. De acuerdo a la página de instrucciones de este lado nos está mencionando que puedes hacer preguntas cortas, preguntas largas o puedes preguntar cualquier cosa, pero lo más importante es que seas preciso para que obviamente obtengas mejores respuestas. Incluso aquí abajo te está dando algunos ejemplos de qué forma podrías preguntar para obtener una mejor respuesta. Necesito organizar una cena para seis personas que son vegetarianas. Puedes sugerir el menú de tres platos con un postre de chocolate. Vamos a hacer una búsqueda muy similar a lo que fue ese ejemplo, pero obviamente lo vamos a adecuar a nuestras necesidades. En este caso le voy a preguntar que voy a tener nueve invitados a quienes les gustan las enchiladas potosinas. Le menciono que desconozco la receta de cómo prepararlas, pero que también quiero ofrecerles un ponche de frutas y que de igual manera desconozco la receta. También finalmente le agrego que no sé si este menú sea buena idea y finalmente le indico que si me puede ayudar. Vamos a ver a ver qué nos contesta. Bueno aquí lo que estoy viendo es que está básicamente haciendo una búsqueda por la receta de enchiladas potosinas y lo mismo para el ponche de frutas. Vamos a ver qué coloca a continuación. Me saluda, me dice hola este es Bing, te puedo ayudar con las recetas de enchiladas potosinas y el ponche de frutas. Directamente se va al grano. Para hacer las enchiladas potosinas necesitas lo siguiente. Aquí me da pues todos los ingredientes. Al final de este lado me dice los pasos para preparar las enchiladas potosinas. Veo que del lado derecho usualmente está colocando estos números que equivalen directamente a lo que vemos aquí abajo. Obviamente si yo le doy un clic a cualquiera de estos, ya sea el número acá arriba o ya sea esto aquí abajo, pues soy llevado directamente a la página en donde está la receta. Ahora a continuación para el ponche de frutas exactamente lo mismo. Me da todo lo que necesito comprar y abajo obviamente me da la preparación. De este lado puedo ver nuevamente todos los sitios de donde ha tomado la información y básicamente lo que ha hecho aquí es simplemente darme toda la información directa de cualquiera de los sitios que ha tomado el envase y obviamente me ha dado la posibilidad de que yo revise otros sitios para que de esa manera pues elija obviamente la receta que más me agrade. Entonces hasta este punto digamos que todo está perfecto. La única diferencia que noto a buscar regularmente en el buscador es que simplemente me pone la información ya aquí a la vista sin necesidad que yo me tenga que ir directamente al sitio web. Aquí abajo veo que también coloca vídeos y me da algunas otras recomendaciones que son relevantes. Todo esto muy parecido a lo que nosotros ya conocemos directamente en el buscador sin directamente el chat. Ahora me voy a pasar a lo que es ChatGPT. De este lado he seleccionado el sistema Turbo que nada más se incluye en la cuenta Plus. Cabe mencionar que también ChatGPT tiene una cuenta gratuita la cual puedes obviamente utilizar a la perfección y le voy a hacer exactamente la misma pregunta para ver qué me contesta. Aquí me dice claro te puedo ayudar las enchiladas potosinas. Me dice de dónde son originarias de San Luis Potosí México. Y a continuación me dice que me recomienda buscar una receta en línea para asegurarme de hacerlas correctamente. Me dice que para el ponche necesito agua, etcétera, piloncillo, canela. Pero básicamente también me dice buscar una receta en línea. Le voy a preguntar. ¿Me puedes dar la receta de ambas? Por supuesto. Entonces cuando le vuelvo a insistir directamente que me diga exactamente lo que necesito que es la receta. Pues bueno a continuación hace exactamente eso. Me da la receta. Obviamente aquí no me va a dar la posibilidad de mostrarme otros sitios webs donde pudiera encontrar más recetas relevantes u otro tipo de personas que hagan la receta diferente. Nada más me da o estoy limitado a lo que me está mostrando aquí mismo y básicamente eso es todo. Entonces hasta este punto digamos que el que tiene un punto a favor en este caso es el buscador de Bing directamente en el chat porque me está dando más opciones para que yo busque obviamente en estos sitios webs y a continuación decida de cuál de ellos es de dónde voy a tomar la receta. Ninguno de los dos o me parece que aquí Microsoft Bing si me está diciendo que este menú parece buena idea ya que las enchiladas potosinas y el ponche de frutas son platillos típicos deliciosos de la gastronomía mexicana y que está seguro que nuestros invitados quedarán encantados con el sazón cosa que directamente chat GPT no me colocó ni siquiera aquí al principio simplemente me dijo busca la receta en línea y asegúrate de prepararlas correctamente. Lo mismo me dijo para el ponche de frutas no me dijo realmente si era buena idea preparar esta receta para los invitados pero pues bueno punto para Bing. Vamos a pasar al segundo ejemplo estoy planeando un viaje para nuestro aniversario en septiembre que lugares podemos visitar que estén a menos de tres horas de vuelo del aeropuerto Madrid Barajas pues bueno vamos a proceder a hacer un ejemplo similar acoplado a nuestras necesidades le voy a decir quiero ir a México pero no sé qué lugares visitar ni en qué orden me podrías ayudar le vamos a enviar o a preguntar y vamos a ver a ver qué nos contesta nuevamente se presenta hola este es Bing me alegra que quieras ir a México es un país hermoso y diverso y pues bueno lo único que hizo aquí simplemente fue fue darme algunas opciones para que yo más o menos le diera un poquito más de idea de qué es exactamente lo que busco que de hecho ya se lo había preguntado inicialmente qué lugares me recomiendas visitar a México y obviamente aquí me da la respuesta de alguno de estos sitios de donde la está tomando y a continuación abajo nuevamente me coloca lo que son los sitios web para que obviamente yo los visite y a continuación pues lea más información creo que una de las diferencias que estoy notando es de que a pesar de que me está dando buena información me está trayendo exactamente lo que yo busco lo que quisiera en realidad es no pensar quizás de qué sitio voy a tomar en cuenta esta información a lo mejor yo quiero algo más directo pero pues bueno me parece de todas maneras buena idea este concepto y creo que la información que nos está dando es bastante bastante atractiva le voy a dar clic aquí y pues bueno me está mostrando obviamente la información relevante a lo que está hablando de este lado vamos a pasar a chat gpt y vamos a hacerle exactamente la misma pregunta dice claro México es un país muy diverso y tiene lugares interesantes que visitar te recomiendo lo siguiente pues bueno la Ciudad de México es la capital ta 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 hasta este punto me está recomendando en primera instancia la Ciudad de México que es fantástica a continuación me recomienda Cancún y me dice el motivo del por qué debería visitar Cancún que está en la costa caribe y con y es conocida por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas además es una puerta de entrada a la Riviera Maya que cuenta con muchos lugares arqueológicos mayas y parques temáticos me está recomendando también Guadalajara me recomienda también Oaxaca la cual es una ciudad colonial ubicada en el sur de México conocida por la arquitectura gastronomía artesanías y me dice que alrededor se encuentran las ruinas de Monte Albán entre otras y finalmente me está dando una quinta recomendación que es Puerto Vallarta ubicada en el Pacífico y conocida por sus playas y ambiente relajado sinceramente aquí le doy el punto directamente a chat GPT porque se está yendo directo al grano me está recomendando las cinco ciudades o cinco de las ciudades más importantes en México y me dice el motivo del por qué debería visitarlas y hasta este punto digamos que esta respuesta me deja un poquito más conforme vamos a pasar con un último ejemplo hasta este punto vamos un punto para Bing y un punto para chat GPT en el último ejemplo vamos a saber cuál de los dos podría ser el mejor o cuál sería el ganador dice qué actividades artísticas puedo hacer con mi hijo ideas de manualidades no este no puedes ayudarme a ponerme en forma planifica un entrenamiento para brazos y abdominales como que me gusta este vamos a adecuarlo para hacerle una pregunta bien pues bueno vamos a hacerle la siguiente pregunta acoplada quizás a las necesidades de cualquiera de nosotros necesito bajar de peso y hacer un six pack cabe mencionar que aquí estamos mezclando algunas palabras en inglés con español hacer un six pack en mi abdomen dime qué puedo comer qué ejercicios hacer y por cuánto tiempo en vamos a ver qué nos contesta ok lo que está buscando es simplemente aquí cómo bajar de peso y hacer un six pack dice hola este es Bing nuevamente te puedo ayudar para bajar de peso y hacer un six pack en tu abdomen necesitas combinar una dieta saludable con entrenamiento adecuado aquí me da a continuación algunos consejos a aumentar el entrenamiento de cardio trabajar con los músculos y los músculos abdominales incluyendo los inferiores etcétera aumentar tu consumo de proteínas eso es buen punto y básicamente se quedó ya aquí trabado dice lo siento no sé cómo hablar de este tema puedes aprender más en bing.com voy a volverle aquí a pegar la misma pregunta porque realmente está raro que se haya quedado parado a la mitad aquí se la vuelva a formular nuevamente está buscando haciendo exactamente lo mismo nuevamente se vuelve a presentar y para bajar de peso y hacer el six pack necesitas combinar la dieta saludable etcétera necesitas aumentar nuevamente me está escribiendo lo mismo aumentar el cardio trabajar los músculos abdominales aumentar la proteína hacer un entrenamiento de intervalo de alta intensidad que eso creo que es muy bueno tomar mucha agua y comer saludable y además me coloca como ya conocemos aquí abajo los sitios web y me da de este lado algunas otras recomendaciones que yo puedo tomar de forma inmediata para continuar la conversación vamos a hacerle exactamente la misma pregunta a chat GPT a ver que nos contesta y pues bueno para bajar de peso y hacer el six pack en tu abdomen te recomiendo te recomiendo lo siguiente primero me habla de la dieta consumir alimentos saludables hacer ejercicios aeróbicos cinco días a la semana aquí me está especificando qué tipo de ejercicio correr andar en bicicleta o nada por cuánto tiempo y por cuántos días aquí abajo entrenamiento de fuerza eso se refiere a hacer más o menos planchas abdominales sentadillas levantamiento de pesas para tonificar y fortalecer los músculos de 20 a 30 minutos al día dos o tres veces por semana y tomar un descanso permitir un descanso de los músculos para que estos obviamente descansen de todo ese entrenamiento en cuanto a la dieta comer alimentos nutritivos y saludables en proporciones adecuadas esto me gusta evitar los alimentos procesados y los azucarados incluir proteínas magras frutas verduras grasas saludables carbohidratos y básicamente controlar la ingesta de calorías para poder perder peso es importante recordar que los resultados no se logran de la noche a la mañana y la constancia y paciencia son la clave entonces sinceramente si comparamos estas dos respuestas pues bueno personalmente yo me siento un poquito más cómodo con chat gpt porque directamente se está yendo al grano no me manda a que yo visite sitios externos porque eso equivale a lo mismo a que yo haga la búsqueda en cualquier buscador y simplemente visite diversas páginas en los resultados me gusta la idea de que aquí abajo me sigue dando digamos temas para continuar la conversación sobre algo relevante a lo que estoy preguntando pero me deja un poquito así como con la con el pendiente de entre toda esa información cual de toda elegir además estoy notando que también tarda un poquito más en darte la respuesta y eso de que te deje todos estos sitios web y visitarlos te digo nuevamente para mí o a mi punto de vista es un inconveniente me gustaría que me diera la respuesta directa para que de esa manera ya me evite yo de tener que decidir de cuál de todos los sitios webs es donde voy a tomar esa información entonces para finalizar les voy a dar mi veredicto y les voy a decir a mi punto de vista quién de los dos fue el ganador entre el nuevo bing y también chat gpt quiero mencionarles que a pesar de que el nuevo bing es un sistema que está siendo abierto a ciertas personas en este momento todavía lo están probando y lo están perfeccionando lo que quiere microsoft hasta este punto es no ofrecer este sistema a todo mundo sino a un grupo selecto para que le den retroalimentación y de esa manera ellos puedan hacer cambios lo que quiere decir que por el momento debe haber fallas tal y como te diste cuenta que en algunas ocasiones no me contestaba bien lo que quería o simplemente me contestaba pero me daba demasiados recursos para que yo a fin de cuenta decidiera cuando por otro lado chat gpt es un poquito más directo con las respuestas no te manda a diferentes sitios web simplemente te dice la respuesta que él cree más relevante a la pregunta que le hiciste pero si tienes que considerar que las preguntas se las tienes que formular de una manera específica para que obviamente te entienda porque si escribes como que muy general pues obviamente te va a dar respuestas generales pero cuando hicimos un cambio obviamente nos dio una respuesta mucho más directa y creo que me ayudó bastante entonces mi conclusión final yo le voy a dar la victoria directamente a chat gpt por el hecho de que me da información directa concisa no me pone a buscar ni a revisar otros sitios pero por otro lado el nuevo bing creo que es una excelente opción una excelente idea para que cambiemos ya el modelo de búsquedas que hemos tenido durante todos estos años y creo que posiblemente con algunas mejoras podría realmente sorprendernos déjame en los comentarios qué es lo que piensas al respecto si ya tienes activado el nuevo bing qué te parece dime qué te gusta de esto qué no te gusta y todo lo que quieras comentar con la comunidad es bienvenido los invito también a que se suscriban a mi canal para ver más vídeos como este mi nombre es Omar Castañeda me despido y los veo en la próxima